Este día 29 de enero recordamos el nacimiento y vida de Dorothy Malone. Nació el 29 de enero de 1924. Dorothy Eloise Maloney, más conocida como Dorothy Malone, nació en Chicago, Illinois, el 29 de enero de 1924. Falleció el 19 de enero del año 2018 en Texas. Dorothy Malone fue una actriz estadounidense que fue premiada con un Oscar de la Academia. Siendo Dorothy una niña su familia se trasladó a Dallas, Texas y allí comenzó a trabajar como modelo desde muy pequeña. Actuó en la escuela Ursuline Convent y luego en la universidad Highland Park School. En una de esas actuaciones la vio un agente de la empresa RKO que observó el talento de la joven Dorothy y la invitó a firmar un contrato para realizar un film en los estudios de dicha compañía. Fue entonces cuando realizó un pequeño papel en su primera película en 1943, The Falcon and the Co-Ets. También trabajó en Hyder and Hyder, un film musical que tenía como protagonistas principales a Frank Sinatra, Michelle Morgan y Jack Halley. Posteriormente y a la edad de 20 años firmó un importante contrato con la Warner Brothers. En los comienzos de su carrera, Malone representó muchos papeles que tenían que ver con películas de un nivel no tan artístico, siendo estas westerns, considerados como films de serie B. Ello a pesar de que Dorothy había tenido la oportunidad de desempeñar pequeños papeles que fueron memorables, como la vendedora con gafas en una tienda de libros raros en la película El Sueño Eterno, dirigido por Howard Hatt en 1946 y protagonizada por Humphrey Bogart como la enamorada de Dean Martin en la comedia musical en 1955, Artistas y modelos. En 1956, Malone se transformó en una rubia platinada y revertió su imagen de muchacha buena para coprotagonizar junto a Rod Hudson, Lauren Bacall y Robert Stagg, todos bajo la dirección de Douglas Sirk, el film melodramático escrito sobre el viento. Su papel le significó el hacerse acreedora al premio a la mejor actriz de reparto otorgado por la Academia de Hollywood. Consecuentemente, le ofrecieron otros papeles, incluyendo a So Much, Sa Sun con Errol Flynn, en la que ella retrató a Diane Barrymore. Su autobiografía, El hombre de las mil caras con James Cagney. Los trabajos adicionales en la pantalla incluyen Ángeles sin brillo, en donde realizó papel coprotagónico junto a Rod Hudson y Robert Stagg. El último viaje con Robert Stagg, joven de corazón, con Doris Day y Frank Sinatra. Y último atardecer con Rod Hudson. Parte de su filmografía. En 1956, escrito sobre el viento. En 1949, juntos hasta la muerte. En 1955, siempre tú y yo. En 1963, sucedió en la playa. En 1950, hombres sin credo. En 1955, cinco pistolas. En 1957, guantes. En 1954, private hell. En 1953, Jack Sleigh. En 1946, noche y día. Esto fue parte de la vida e historia de Dorothy Malone en el aniversario de su nacimiento.